Un verdadero infierno de los que estaban viviendo estos pequeños. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién los está protegiendo? Bueno, le comentamos que los niños están ya bajo la protección de la PGN y en el hospital de Cutiapa los están atendiendo. ¿Pero qué tan fácil es superar todo esto? El hospital pues está evaluando aquí a los niños, le está dando todo el soporte médico. La atención se está brindando, pero ¿qué tan difícil será superarlo? Esta es una situación en la que tenemos que trabajar muy fuerte porque lo que se construye en la persona es una situación de trauma. Entonces esa situación de trauma hace que los problemas se vuelvan muy fuertes en la construcción de la personalidad y por supuesto en los tipos de conductas que la persona va a ir generando a lo largo de su vida si no recibe una ayuda. Por ello hacen un llamado a todas las mujeres de Moyuta, Jutiapa que denuncien este tipo de hechos. que no se dejen, que no sean víctimas, pues que denuncien estos casos porque la verdad es que casos como este se dan en las áreas rurales en donde la gente no tiene...